es para limpiar la vesícula biliar por favor te recomendaría que si tienes problemas de la vesícula me mandes un whatsapp si y te mando la receta para limpiar la vesícula biliar esta receta son dos hojas que ocupas hacer ahí la receta está por escrito es gratuita la receta solamente les pido que manden un whatsapp a mi whatsapp aquí me lo voy a anotar aquí en youtube voy a anotarte mi teléfono para que me mandes un whatsapp y ya una vez que me lo mandas yo te mando las hojas son escritos ahí está mi whatsapp y acá en tiktok les voy a mandar mi teléfono este es mi whatsapp una vez que ya este es para este teléfono este whatsapp es para que si tú tienes algún quieres algún tratamiento te comunicas con nosotros si tienes un diagnóstico te comunicas con nosotros te podemos hacer un diagnóstico también diagnóstico energético a distancia si son muy económicos y con esto vas a saber dónde está el origen de tu padecimiento si esto no lo hacen los médicos esto no lo hacen los laboratorios porque nosotros trabajamos a nivel físico, mental, emocional y espiritual los médicos solamente trabajan físico los psicólogos solamente a nivel mental los terapeutas a nivel emocional y los sacerdotes y pastores a nivel espiritual nosotros trabajamos los cuatro aspectos somos se llama holístico se llama terapia holística porque abarcamos todos los aspectos del ser humano si ok